Cuerpos de emergencia atendieron a los damnificados de la avalancha ocurrida la madrugada de lunes en Salgar, una población del departamento de Antioquia, al noreste de Colombia. En la avalancha ocurrida por el desbordamiento de una quebrada debido a una intensa lluvia, al menos 62 personas perdieron la vida, 37 quedaron heridas y más de 100 se encuentran desaparecidas. En albergues establecidos en diferentes lugares del municipio, se entregaron ayudas humanitarias a los damnificados. Los organismos de socorro se mostraron preocupados por la reubicación de los niños que han perdido a sus familiares cercanos. En este momento tenemos dos albergues, en uno tenemos 30 personas, más o menos, y en el otro vamos a tener 110 personas. Saludos totales, más o menos ahorita estamos manejando una cifra de 300 personas acá, ¿cierto? Estamos manejando una cifra de 119 niños que fueron afectados por la violencia, por la emergencia, y unos niños que fallecieron, nueve niños que fallecieron. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció un paquete de ayudas para reconstruir las casas que fueron arrastradas por la avalancha, así como subsidios de arrendamiento para los damnificados. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias 5.